Y como ustedes están viendo, nos encontramos en la ciudad de Catuete, en el departamento de Canindeyú, una ciudad cuyo crecimiento nos gustaría ver en otras ciudades y departamentos del Paraguay. Pero esta cobertura la veremos en el próximo programa de Descubriendo el País, así como la cobertura que hemos realizado en la ciudad de Villa Oliva, junto a nuestra compañera Olga Fernández. Y para dar continuidad a nuestro programa, así como habíamos prometido, les mostraremos la segunda parte de nuestra cobertura realizada en el distrito de Llavebril, en el departamento de Misiones, otro distrito con muchas necesidades y en el que lamentablemente la burocracia estatal, llámese Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dejó caer una antigua iglesia que guardaba una imagen de San Francisco Solano, donada por el mariscal Francisco Solano López, en una muestra al poco apego a nuestra historia en las esferas oficiales. Y como ya vimos en el programa anterior, Llavebril sigue padeciendo de su problema de falta de caminos y otras necesidades como el agua potable. Y hoy queremos conocer qué beneficios reciben los niños en las escuelas, principalmente en relación a los fondos de FONACIDE. Marisa Lambaré de González, directora de la escuela Carlos Antonio López, de la ciudad de Llavebril, departamento de Misiones, quien nos va a comentar acerca de la merienda escolar. Y esto estamos encontrando que es el almuerzo escolar, la primera parte que corresponde a la mañana, así es, directora. Muy buenos días, señora Blanca, a la audiencia también. La primera merienda es la leche con la galletita que nos provee la gobernación. En segundo lugar, tenemos el almuerzo escolar ofrecido por la municipalidad de Llavebril. Y por el momento estoy orgullosa yo porque creo que es la primera escuela en donde se está comiendo ya en la zona de Llavebril. Así mismo, estamos viendo que las diez y media de la mañana ya están almorzando los chicos. Esta hora están almorzando los chicos por la razón de que todavía no tenemos el comedor, el comedor que no está haciendo la gente de la gobernación, pero hasta el momento todavía no se terminó. Y por esa razón las criaturas están comiendo a las diez y media. Yo pregunto, ¿esa construcción que la gobernación está realizando, ¿hace cuánto tiempo y las razones por las cuales no se termina hasta ahora? Y hace cuestión de más de casi dos meses ya. Y según versiones de la comisión gobernadora, que por falta de recursos es que todavía no termina. Porque según el contratista me dijo que tenía que terminar en dos meses. Y ya hace dos meses que está en construcción. ¿Esto corresponde a la parte de Fonacide, correspondiente a la gobernación, esta construcción? Sí, según el gobernador corresponde al fondo de Fonacide. ¿Estamos entonces teniendo in situ de que los fondos, dónde se ha ido? Porque realmente yo creo que como estamos viendo está la mitad, nada más. Pero tiene la obligación de la gobernación de que esto tiene que terminar lo antes posible porque los chicos no pueden estar comiendo ahí prácticamente en la vereda del colegio. Y sí, espero que la gobernación o que el gobernador cumpla con lo que se está proponiendo, ¿verdad? Y para que los chicos estén cómodos y comiendo en un comedor aseable, ¿verdad? Bueno, así estuvimos compartiendo con los chiquitos, más o menos como diciendo comer en la vereda. Yo creo que toda la audiencia está viendo la situación. Esperemos que la gobernación pueda terminar la construcción del comedor de esta comunidad que corresponde a la Escuela Carlos Antonio López. ¿Te gusta la comida que se está presentando ahora en tu escuela? Sí, me gusta mucho. ¿Todos los días estás comiendo? Sí, todos los días. ¿Qué le decís a tu mamá que estás contenta? Sí, estoy muy contenta porque la escuela ahora puede comer ya. Acá estamos poniendo en práctica la modalidad de platos frescos, ¿verdad? Acá en la Escuela Número 164 Carlos Antonio López, que está a cargo de la Municipalidad Yeburí, el almuerzo escolar. Y en los demás locales de todo el distrito nos ayuda la gobernación, está a cargo de la gobernación. Realmente está muy conforme con la alimentación que se le está dando a los niños y luego que cada vez también va muy mejorando, ¿verdad? Y es una modalidad muy práctica porque también el dinero que viene de los fondos del FUNACIE queda acá en todo en la comunidad, ¿verdad? Estamos muy contentos por eso, sobre todas las cosas por el servicio que se está dando, por el servicio de las cocineras. Y en ese sentido estamos muy conformes Blanca. El inicio es importante por este año porque el año pasado yo creo que no era tanto como esta vez. Sí, este año comenzamos más temprano, mediante que hubo también, nos sobró un poco de plata del año pasado, ¿verdad? Y estamos invirtiendo en eso y realmente ahora estamos esperando los desembolsos de diciembre, enero, febrero, a ver si con eso poder continuar. Y siempre hacemos el esfuerzo para que durante todo el año sea proveído el almuerzo escolar a todos los alumnos de la Escuela 134 y a los que nos tocan en la Municipalidad de Llevo y Llevo. Y me estaba comentando que muchos niñitos están en la etapa escolar, pero que no están viniendo porque viven lejos y no tienen forma de llegar, así es, profesora. Así mismo es, estamos aquí con los niños del jardín. Estamos ahora con pocas criaturas porque van llegando de acuerdo a sus posibilidades, ya que viven un poco retirados del lugar. ¿Vos decís, por ejemplo, cuál es el problema? ¿Es más bien por el camino o porque no tienen quien le traiga? No, más bien es por el camino que las olas pasan rápido y de acuerdo a sus posibilidades van llegando. Algunos llegan en su vehículo y otros a pie, con sus padres, siempre acompañados de sus padres o hermanos. Y nuestra prioridad es el camino, porque sin el camino estamos muy atrasados. Porque ellos vienen, si vienen bien en moto, a pie, el calor es insoportable, encima hasta ahora de la siesta. Este es el puente del famoso arroyo Llaveurú, Llaveurú, del mismo nombre, de la ciudad del mismo nombre, Departamento de Misiones. Es increíble porque tiene una belleza natural, yo creo que esto puede quedar para los chicos actuales, para los jóvenes del futuro y que pueda conservar lo que fue su puente, famoso puente donde decía cada vez que llueve es cerrado Llaveurú, San Ignacio Misiones. Seguiremos insistiendo en mostrarles las necesidades y los logros de las comunidades del interior del país, así como Llaveurú, y esperamos que esa insistencia logre un mensaje de integración para lograr el ansiado bienestar que merecen nuestros compatriotas en todos los departamentos del país. Desde 1985 en Paraguay, Productos Edward Cuenta con tecnología de punta y plantel profesional para elaborar panificados, confiterías y pastas en general, utilizando materia prima de excelente calidad, logrando los productos que el mercado nacional exige. Actualmente, Productos Edward, en la sección de panificados, produce lo más solicitados por los clientes, desde palitos, rosquitas, galletas, pan de viena, panchit, pan de miga, especial e integral, pan para hamburguesas y prepisas. En roticería, variedades de masitas, alfajores, marmoladas, tortas para los momentos especiales. Y para seguir sorprendiendo a la familia, están las pastas elaboradas artesanalmente. Ravioles, raviolitos, torteletis, capeletis, ñoquis, fideos frescos, grueso y fino para tallarines, tapas frescas para lasañas y pascualinas, discos para empanadas y mucho más. Estos productos vienen envasados y también a granel. A la hora de comprar, ya están en los mejores supermercados del país. Y ventas al por mayor y menor en la fábrica, ubicada en la avenida Defensores del Chaco, esquina Guaraníes, Asunción. Teléfono 021 503 680. Productos Edward, sabor y calidad. Para enviar saludos, mensajes o sugerencias, al 3355. Para contratar, las cámaras, 0981 404515. No se muevan, que ya volvemos desde cualquier punto de nuestro bello Paraguay. No se muevan, que ya se muevan, que ya se muevan. No se muevan, que ya se muevan. Gracias por ver el video.